¡Le hemos abierto los ojos! ¡Ahora solo quiere venganza! Que te quieras desquitar con nosotros, eso pues lo puedo llegar a entender. Pero meterte con el muñequito de las mil bolitas de la academia, eso sí no te lo perdono. ¡Alberca de pelotas! Ahora sí, nada ni nadie podrá interponerse en mi camino a la fama. Pero Miguel Arcángel, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Antes eras amargado. Ahora, además, eres malo. Lo que importaba era ese gran corazónzote que tenías. No quiero hacerle daño, pero es que... ¡Miguel Arcángel, mi amor! ¡Acaba con ellos! ¿Qué? ¿Estás sordo? ¡Órale! No estoy sordo, solo estoy... ...segado por el mal. ¿Y ahora qué hacemos, María? Sigue en ella, Yair. No hay ruido. Es el momento decisivo. ¡Mamá, salto! Cada vez para lograrlo. ¿Qué haces? ¿Por qué te decían? Porque esa canción me recuerda... Si te portas bien, van a ver cariñitos en la noche. ¡No! ¡No! ¡Cuesta! ¡Subir la cuesta! ¡La academia te despierta! ¡Feliciencia a ella! Sueña, lucha y demuestra Que todo sueño se hace realidad En la cadena, lo vas a lograr ¡Regresaré! Lo siento, no sé qué me pasó, estaba poseído No te preocupes, todo está en perdonar, ¿verdad, Mariam? Y el ganador del desafío de estrellas es... ¡Es Jayaheer! Sí, jamás te voy a perdonar ¡Cochenta!